Ahora el que despeja es la defensa, balón para Porcar, Porcar de primera para Benji, es Castells hacia Porcar, Porcar en la frontal, toca para Salinas, Salinas en el área, cae al suelo y penalti, o falta, ha pitado penalti, ha pitado penalti el colegiado sobre Salinas y esto puede ser lo que le dé el empate a los pies. Minuto 85 y medio y el árbitro señala penalti, calidad tiene Lucas Porcar, como se ha girado Salinas y ha sido derribado por el central, va a tirarlo Lucas Porcar, va a tirarlo Porcar a ver si consigue marcar y el empate, vamos a ver la responsabilidad para Lucas Porcar, minuto 86 de partido. La verdad es que Salinas no puede hacer gran cosa más que eso, que peligro tiene ahí Salinas entre líneas, que bien se sabe revolver y ha sido penalti, para mi llega la tarde el defensor. Vamos a ver Porcar, bajo palo Montoya, el público presionando, minuto 86 y medio, vamos Lucas, ahí va el remate de Lucas, tienda derecha, gol, 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 gol y lo picó por el medio, Montoya se fue a la izquierda, empata Lucas Porcar, va todo el equipo a felicitarle, minuto 86 y medio, en Zaragoza, Ebro 1, OSPI 1, marcó Porcar. Importantísimo este gol